No sé qué cosa tienen mis ojos, qué puro corrupto, inepto y traidor veo en los gobiernos municipales, estatales y nacionales. Puro corrupto, traidor e inepto. Estaba soñando. Estaba soñando. Y los sueños se hacen reales. Bueno, y atinado, y no tienen todas y todos ustedes en estar sintonizando una edición más de Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los ases y tercia de reyes. ¡Bienvenidos! Y tenemos un estupendo, magnífico, fabuloso fondo musical. La lluvia, la lluvia que está cayendo. ¡Gracias, San Pepito! ¡Gracias! ¡Pues comenzamos! ¿Cómo estamos, Luis Raúl? Bienvenido, Maribel, bienvenida. Quienes formamos parte de este gran programa. Luis Raúl, el mecatizador de regidores. Maribel, bienvenida. Pues ya, por ahí, un hijo de su madre, los mismos puso que los duendes. ¡Claro que somos duendes! Porque los duendes hacen con maravillas a ese que me puso a un duende. ¿Por qué a esto se la voy a desaparecer? ¿Qué es desaparecida? Porque yo creo que es lo que quiero. ¿De qué tanto funciona el gran camarillo? ¡No vamos, no vamos a satisfacer! ¡Cómo no! No, bueno, realmente aquí andamos, seguimos siendo trending topic, siendo tendencia, y pues quitándole sueño a más de alguno por ahí, ya lo hemos visto. Y lejos de causarnos indignación, al menos a mí, me causa simpatía, me causa halago. Realmente digo, wow, fíjate hasta dónde llegan, contarte de nostalgia, de veritas, pero por el contrario, me siento sumamente halagada, porque, pues imagínense. Los ventes son una maravilla. No, y lejos de una maravilla. El hecho de que tengan posicionada su energía en nosotros, dices, wow, algo estamos haciendo muy bien. Demasiado bien. Por eso, por eso, amigas, amigos, Sobre la Mesa, es su programa favorito, y es de todas y todos ustedes. ¡Nos comenzamos! Por favor, por favor. A ver, ¿cómo ven si quedas con los vestidos? Porque nos vio mucho la gente, ¿no? Te explico, ¿de qué? Pues que cambia la gente, y mi empenco, cambia muy fuerte el tema. Si me permiten, puedo poner una imagen de... de lo que se nos etiquetó. Y, bueno, por ahí dice Marco Antonio Rodríguez, corre la funcionaria de presidencia y el presidente no quiere firmar autorización de liquidación. No se va en el municipio de Treinta. Y ya por aquí en los comentarios, pues, nos lo etiquetan a nosotros, ¿no? Y ya por ahí les hablamos una conversación en redes, donde yo le digo, habrá... Habrá que ver cuál es la excusa para no firmar la liquidación. Entonces, por ahí me contesta Marco, no hay ni un porque no sabe ni por qué la corrieron, no le quieren decir. En eso entra la muchacha al quite. Pero sigue la conversación. Y le digo yo así, ¿cómo así? ¿Por qué así? Y dice, así mero. Nunca le dijeron por qué. Nada, no se le está matando a Pedro Rodríguez. Y es donde entra la chica en cuestión. El motivo que me dieron los de jurídico es por baja de personal. Ella es González Cervantes Cristina. ¿Ok? Ya por ahí una persona dice que la puede atesorar. Y si vemos más. Ella le contesta. Marco Antonio Rodríguez. De hecho, desde el 6 de junio, que fue la fecha que me quitaron de mi área desde ahí, no me ofrecen nada. Porque me dicen que el oficio no tiene el código. Y cosa que no ha firmado. Pero solamente me han dado la obra. Yo es donde le comento. ¿Sabes de más personas en tu situación o solamente eres tú? Me responde González Cervantes. Cristina. Por lo que se mencionó, si hay más personas, no sé quién será. Por ahí también es el pedrópolis. Luis A. De buscarse ahí. Bueno, ya por ahí siguen más comentarios. ¿Cómo ven? Sí, Jorge. A ver, yo les voy a ver todos estos elementos. Ustedes ya me dicen cómo los ven. Ajá. Hay que decirle al público más o menos cómo está la onda y lo que sabemos nosotros. Cuando en una administración, sabemos que lo van a pagar la chingada. Perdón por la prueba, perdón. ¿Qué pasa? Si la administración te quiere proteger, te dicen, ¿sabes qué? Yo mejor ahorita te despido, te doy una liquidación acorde a algo que te podemos manejar ahorita, o te esperas a que te corra la otra administración. Y ya es una decisión muy personal porque influye en tres cosas. Influye en cuánto te pagaban, cuánta antigüedad tienes y en qué posición estás con el actual gobierno y con el entrante. Entonces, son factores que se evalúan para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque también, si no le ayuda alguien con esta administración, te la quieren hacer de agua de que ganabas poquito y te quieren dar una liquidación que no va acorde. Pero ya legalmente ya está todo dicho y ya una persona sabe exactamente más o menos cuánto le toca de la liquidación. Ya no hay tanto, no hay tanto. Esa dichajada de que no quieren firmar los papeles es una... Pero porque a lo mejor tienen muchísimos pendientes, están organizando área por área. ¿Cómo se ve? Ya lo dije, híjole, no sé qué tienen mis ojos, que puro corrupto, traidor e inepto y yo veo en las administraciones municipales, estatales y federales, pero especialmente en las municipales. Es el año de Hidalgo, Maribel, Luis Raúl, van a tratar de llevarse todo lo que puedan. Pero aquí también otra cosa pasa. Si la administración quiere capotear este tema, nada más lo dejan al garete y después los que dejan los pinches granones son los licenciados porque son los que dejan correr la deuda y después se ponen de acuerdo para tanto el municipio como el que les esté peleando para llegar a un acuerdo y los que ganan son ellos. Y a la deuda y a la última o le dan cualquier madre. Miren, en cuestiones laborales de los municipios del Estado o de la Federación, son juicios laborales que por lo general ya están ganados. Solo que quien los tiene se les apendeje poquito y pues puede entender. Pero por regla general, por regla de oro, ya están ganados de antemano. Los derechos laborales de los empleados al servicio del municipio del Estado o de la Federación y al igual también los derechos de un trabajador común y corriente están garantizados en las legislaciones respectivas. Aquí yo les sugeriría a estas personas. Aquí se la quebran, hombre, vayanse a que ir a cuarto. En ir a cuarto hay una dependencia donde hay un defensor de oficio. Muy buenos porcentes. Son varios, eh, son varios. Digo, para que no les vayan a quitar por ahí el 40 o el 50 por ciento que acostumbran los abogados, entre comillas, laboristas. A lo largo de, pues, todas estas administraciones hemos podido ver cómo surgen, pues, personas que ofrecen sus servicios, que dicen, yo te lo llevo. Sí, pero no se bachen. Pues, han empezado a tumbar el 50 por ciento de lo que les corta. Más gastos. Pues, ¿a dónde los matan? Pero ahí también es, el dilema con esto es, agarras una madre o agarras un buen dinero, pero ¿cuándo chido lo vas a agarrar? Así, así, así. No, no está bien. Se van a llevar un buen ratote lo que dure un juicio. Luego, el juicio es lo de menos, la ejecución, venir a tratar de embargar los bienes principales. Eso es un santo desbarajante. Yo me acuerdo, estábamos en una ocasión por ahí en Café Juárez, porque en ese entonces presidente municipal, estábamos con él en su oficina, y nos dijo, miren, cité a una persona, viene, no quiero atenderla, vamos a echar el cabecito ahí en frente. Y nos metimos ahí luego luego en el espacio que está a la entrada, y que da vista hacia presidencia. Y recuerdo que apareció la persona que había citado, una abogada, que iba a cobrar los derechos laborales de dos o tres trabajadores. El alcalde, no voy a decir el nombre, el alcalde desde acá. Tenía su oficina ya ahí. Ya tenía su oficina. Y se la estaba curando nomás. ¿Y a cómo la traigo? Mira los actuarios. Mira los actuarios. Sí. Un zorro de la política. Un zorro de la política. Él sabe a quién nos referimos. Un saludo mucho de él. Yo hasta le llegué, ya sé quién. Estábamos. Nadie pone el cabrón. Pero no le digas a la nueva administración, le van a ir a cobrar todos entrando y van a estar acá en frente del cabrón. En esto, en esto de las cuestiones legales hay, hay muchos trucos, muchas mayores, ya sé. Y, pues, ahora sí que quien lleve un asunto en contra del municipio, pues debe de ser bien chingudo y bien bravo. Porque si no, les digo, hay malvierías como esta que les acabo de preguntar. Bueno, pero en este caso se da cambio de administración y, obviamente, los que vienen están en su personal. Es lógico, entonces, es de esperarse que se den muchísimas vagas, pero ¿por qué no hacerlo de la manera correcta por parte de la administración? Por fastidiar nada más. Si fastidian a los empleados, van a fastidiar a los que van a... ¿Pero con qué motivo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Demostrar power, demostrar poder, nada más. Pero, pues, lo comentábamos en el programa anterior. Pues ya veo que se vayan con dignidad, pero todos los días le suman algo nuevo a un trato déspota de migrante, un mal servicio, lo que les está llevando aún más a irse de verdad que con la cola entre las patas. Y odiados, ¿qué es lo que? Y odiados, entonces, el por qué mejor no irse con la cara en alto y que la ciudadanía se quede con el recuerdo de decir, hasta el último momento me trataron bien. Pero no lo están haciendo así. Recuerden ustedes, amable auditorio, el tema tan polémico de los apoyos de la calle Medellano. ¿Por qué voy a retomar el tema? Es en base también, que va junto con Vegano, ¿no? De la chica esta que la corren y la traen dando vueltas y que no le quieren firmar sus papeles. O sea, que es un trato de burla. ¿Qué sucedió con una de las afectadas de la calle de Goyado? Ella renta a un local, se va a un contrato a un año, llegan las obras de la calle de Goyado y pues, ella es mamá soltera, tuvo que seguir pagando la renta, sigue pagando renta, pero el local está cerrado. ¿Por qué? Porque es ropa. Entonces la ropa pues se echa a perder con el elemento. Cada seis meses cambiando. Ajá. Entonces ella pues decide cerrar y como puede vender su ropa por eso. Pero ¿cuál está el tema aquí? Que ve la nota que yo publico en donde se están dando hasta 50 mil pesos de apoyos que varían, a uno les dieron 10, 20, 30, 40, 50. Se expidieron así. Temas muy confusos en ese tema. Ella va a presidencia y ¿qué creen que le hacen? ¿Qué creen que le hacen los servidores públicos? Hasta ella me explicó esto. Mira, primero le pasan a una oficina que está a mano derecha. Es una persona así, ya sabe, tal, tal, menor. Se escribió y se caen. Me dice, me llevó de oficina en oficina como burlándose de mí. A ver, ¿usted aquí sabe de un apoyo que dice camarillo que estamos dando? No, pues que en esa oficina le dijeron que no. Ya ve, y que la jalón la llevó a otra oficina, y que luego la llevó a otra oficina, y luego a otra oficina, y así la trajo por el Palacio Municipal, por la 12 de él. ¿Por la 12 de qué? No era tan fácil que le hubiese dicho, ¿sabes qué? Pues camarillo es un pinche mentiroso. ¿Te engañó? No, hay, hay, yo, ya ves que el pasado programa nos decían que pruebas, pruebas, tenemos la lista de las personas que fueron, por ahí se levantó un reporte de quién y quién estuvo, qué acuerdos llegaron, y todo bajo papelito. Y ahí tenemos los nombres de todos los de la calle. Los que recibieron. Los que acordaron. Los que acordaron. Los que acordaron. Entonces mentiritas no hay. No, ya de lo otro, de los cheques por 10 mil pesos que se expidieron también, en el determinado banco, que se abrió una cuenta especial para los beneficiarios, los afectados beneficiarios de la calle de Valladolid. También ahí están las pruebas. A esta señorita le mostramos por ahí algunas fotografías, en relación a quién era el tipejo que la trajo paseando en él y esas horas. Maquiavélico ese pinche. Y así dice que quiere ver a los ojos y ya que ya no sea servidor público. Nunca señor, usted nunca lo va a poder ver a mí a los ojos. Nunca. Ya no tengo. Ya no tengo. Ya no tengo esa bajeza que usted tiene. Pues se burlaron de esta ciudadana de esta manera. Era bien fácil. ¿Sabes qué pinche camarillo? Es bien mentiroso. ¿Pero por qué humillada? ¿Por qué llegada? De oficina. De oficina. De oficina. Incluso ya me comentó que a la parte que estuvo esperando, estaban otras dos personas ahí que fueron a cobrar. Y que les dieron largas, que les dijeron que ya le tocaba a Joseph. O sea que ya le están aventando el paquete a Joseph. Incluso hubo otro grupo de comerciantes que me comentaron que cuando ellos fueron a solicitar los apoyos, que les dijeron que ya le tocaba a Joseph porque iba a agarrar la obra. Cuando tú tienes de viva voz del alcalde que te dijo que ni más que le dejaba la obra, que él la iba a inaugurar. Que él va a tener muchos proyectos que van a... Ah, es que ya más o menos estamos hiliando, miren. A ver. Ya ven que habíamos comentado por ahí que este... hay una obra muy importante que se va a hacer en el municipio. Digo, bueno... Una nueva obra. Una nueva. Yo digo, no ir a hacer acá donde están haciendo lo de las albercas. Pues es que traen... Porque los demás del pengamon ahí no mueven una pinche piedra. Pero ahí crees que vayan a realizar la explanada para la peli, ahí no queda. No queda. Y pueden ser oficinas. Luis Raúl, por dios, estamos a dos meses sin proacción de que... Ya, bye bye, bye bye, superman. Pero ¿y cuántas veces no hemos inaugurado la pinche piedra del cine de pengamon? ¡Ah! Por ahí un pajarito ruiseñor muy cantador me soltó el chisme del cine de pengamon. ¿Por qué? Casi en otra piedra. ¿Qué creen? Que donde está la explanada de la peli que utilizan actualmente en esos terrenos, que ya la iniciativa privada hizo manguerla y van a poner este cine. Una mega, una mini platita comercial con un cine. Pero es iniciativa privada. ¿Pero en dónde va a ser? Donde se realiza la feria. ¡Ah! Por la Morelos. Mira. ¿Qué ahí va a ser? A ver, vamos a estar... Pero que están esperando a que salga esta administración, que porque les quería cobrar muy claro los permisos. ¿Será cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vienen empresas forañas que quieren traer empleo para que la gente no ande de chucha cuerera, que cuando llegan a la presidencia a pedir permisos pues que les estén pochichita el permisos, pero es tanto. Y pues es cuando vas a enfrentar. Porque no eres cuadro, no. Que se dejan de ver a mí, es un pichisme. A ver, tú. Pues si tú te sabes el pichisme, cuéntamelo tú. No, pero justo en ese tiempo, que supuestamente cuando en una de esas tres inauguraciones de cine, que los regidores pegan como cien mil pesos cada uno para poder levantar la mano para hacer el pichisme. Para poder quismar. Híjole. Se rumora. Supuestamente y alegadamente dicen. No creo. Y les voy a decir por qué. No, pero le dan la fraude. Mira, si el gobierno municipal te niega un permiso para la restauración de una empresa, te deben exponer los motivos. No te doy el permiso por esto, por esto, por otro. ¿Qué sucede ahí? La empresa que quiera atraer esa inversión. Ah, bueno, yo te los compro, te pico esto, te pico esto, y ahora te doy la garantía. Ya cómo se lo van a negar. Ahora, que quieran cobrar el exceso, tampoco se puede. Porque hay una ley de ingresos municipal. ¿Entonces es por un chisme? Sí. Y ahí establece cuánto. ¿Entonces por qué no llegan empresas al municipio? Eh, en la cuestión del cine, yo recuerdo cuando la administración de Lalo Luna, cuando la administración de Jacobo Manriquez, efectivamente, eh, en la dalle de la obra, perdón de la de, pues sí vamos a llamar así de la obra de una placita comercial y de cines, pero ¿qué fue lo que sucedió? Los empresarios llevaron a cabo un estudio de mercado, y el estudio de mercado les dijo que no era fácil. Y eran agentes de capital poderoso de la tierra de Michoacán. ¿Pero por qué no va a ser factible un...? O sea, no, 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 no tiene lógica. Péjamo es un municipio en donde a la gente le gusta, y tiene capital, vamos a hacer sí. No, tiene un capital. Tiene capital. Aparte, ¿tú crees que la gente de Péjamo no va a ir al cine? Si nos largamos a la piedra, nos largamos a León, nos largamos a Yacuato, nos vamos a guardar la carga. ¿Tú crees que no vamos a ir al cine aquí? Yo, por ejemplo, yo aquí en Péjamo ando buscando en donde comprarme ropita, porque prefiero dejar mi dinerito aquí que ir a comprar a otro lado. Yo por aquí, o sea, yo aquí en Péjamo de verdad que busco quienes sean mis proveedores. De repente sí que me voy al Samsung o por ahí a otros a comprar despensas ya más en volumen, pero lo cotidiano es en Péjamo. Trato de realmente que mis ingresos queden aquí. Pues es que esto sí es cierto, es mira, Péjamo es un pueblo que no dan 3 pesos por él, pero yo conozco mucha gente que me ha contado que realmente se mueve un dineral aquí en Péjamo, y de primera mano porque no es chisme, sino simplemente ellos hacen negocios aquí en Péjamo, y supuestamente aquí están los enlambres. No, mira, por ahí promociono, tengo un convenio de publicidad con una pizzería. Esa pizzería tiene varias, ¿cómo es el tema? Sucursales. Sucursales en Guanajuato. Y esa sucursal es la sucursal de aquí, están ricas las pixas, y siempre que he ido me encuentro gente de Puerto Nuevo, de Huelá, Amaro, vienen gente de los municipios aledaños de Guaníbaro a comer algo. Y me he encontrado gente allí en esa pizzería de esos municipios. Pero hay que darles de ti. Es que esa pizza sabe como la de marca, pero a la mitad del precio. Y sale en 15 minutitos. Y aquí por la morena. Edwin Pizza. No, pero fíjate que gente de otros municipios viene a Péjamo y salen a hacer su mandalito. Las comunidades no se digan. Entonces, ¿cómo que Péjamo no va a ser? Pues también muchos agregantes como enteros. Muchos ligeros en su momento. Pues yo creo que en su momento estuvo mal ejecutado ese estudio del arcano. Pues el que la hizo no siempre. Porque ellos hablaban ya en ese tiempo de que no bastaba nomas con poner las salas. Es decir, que se necesitaban anclas. Empresas anclas. Empresas anclas. Comercios aledaños. A lo mejor ahora sí ya es partible. Yo veo por evento allá por la estación. En el racionamiento. ¿Cómo se llama? No veo que está por ahí. Ya ahorita por evento ya hay más comercios instalados. A ver, una empresa, me la vamos a decir algo así. En firma. Tenía un local de aquel lado. Allá por donde dice mi papá. Tenía otro. Creo que todavía está el local aquí. Por Coyochencho. Por Coyochencho. Ahí está. Pueden pagar fácilmente una renta. ¿Quién más? Los chinos. ¿Cuánto crees que estén pagando los chinos de renta ahí en el centro? Unos 35 mil, 40 mil pesos. Se cobraban 50. 50 mil pesos al mes. Fácil y con la chueca. Pagan la renta en un establecimiento ya más pronto. Oye, pero, pues es que también son los intereses que tiene la gente en Pénjamo. Mucha gente no quiere dejar crecer el pueblo porque, fíjate, se van los negocios que ellos tienen aquí. Por ejemplo, la Parisina también se fue y era muy buena tienda que suplía. Bueno, llenaba de gente, de telas y todo lo que se necesitaba. Ahora tienes que ir a los pocos espacios, ¿qué? O ir hasta Irapato. Bueno, pero pues ahí está Telas y Novedades Fati. Sí, ahí ya encuentra usted de todo. Y muy buen precio. Muy buen precio. ¿Dónde se encuentra Telas y Novedades Fati? En la contra esquina de la iglesia de San Antonio de Pablo. Por la calle Moreno. Y es una empresa 100% local. Tenjamense, de tenjamense. Entonces hay que apoyar al... Un saludo a la familia Vásquez. Oye, pero ¿por qué le invitas a la señora que dicione esa grosería? Fíjate que a veces son personas que no son de mucha controversia. Son personas no problemáticas. Son personas que luego prefieren guardarse su perfil para no salir más laceradas. Sí, pero pues ya sabemos que cabrones son una presidencia. No, qué gachos. No, pero ya saben que como dicen saben el diablo a quién se le presenta. Bueno, hay otro reporte. Hoy me hicieron llegar otro reporte a través del Instagram en donde una persona llamó al Comité de Agua Municipal de Agua Notable para decirles que no tenían agua. Están haciendo reparaciones en el pozo, aquí en el pozo 1. Entonces no sé qué colonias se vieron afectadas. No sé si aquí... El arquíbar aquí nos ayuda bastante. Pero que llamó y que le contestaron tan feo que de una manera déspota y grosera. Entonces si ya se van, por favor, den un trato de calidad. Qué respuesta. Traten bien a la gente. De verdad que es un pueblo tan chiquito, tan pequeño, que todos nos conocemos. Y ya cuando vas, en vez de dejar un buen bonito recuerdo, dices como que... Bien, como dice el jefe, reaccionen porque las hacen riendo, pero van a pagar llorando. Los morenos andan bien encabronados con ustedes de por sí. Y ahora que ya no tengan poder, a ver cómo los... El día que los cacheteen en la calle o les hagan una pinche grosería de qué cosas les han hecho a los otros. Dos. Bueno, pero esperemos que esta nueva administración que entre, venga muy consciente, venga muy consciente. Pues ni tan solita arrancamos el tema. Porque, ojole, también luego se ve cada personaje que dices, ay, qué bárbaro. Pero... Pues vamos a punto con... La solución está en usted, amigo ciudadano, amiga ciudadana. En nosotros, en nosotros está la solución. No tolerar ese tipo de acciones. Hacerlo de conocimiento y para eso estamos nosotros los medios de comunicación. Que aunque les caigamos en la punta del iceberg a muchos políticos, para eso estamos los medios de comunicación. Para ser la voz de la ciudadanía. Pero, pero, mire, también pasa otra cosa y les voy a decir qué pasa. Eh, no sé si a ustedes les ha tocado en esta semana, penséanme de lo que es del agua y de otras situaciones. Ahorita me llegan un chivo de reportes, pero, pues qué. La administración ahorita ya no hace caso y la otra todavía no entra. Entonces todo se queda en el limbo. Todo está en el limbo. Todo está en el limbo. Hablábamos del tema de los servicios básicos. Ahí vamos, ahí vamos. Híjole, es un tema escabroso, es un tema de hasta cierto punto muy vulnerable. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que está a cargo de servicios básicos es una persona muy competente. Lo hemos recalcado una y mil veces. Es una persona competente. El ingeniero es una persona que realmente da mucho de sí. Le gusta esforzarse. Pero en esta administración que le tocó a los servicios básicos, híjole. Pues le dieron un poco de presupuesto. Vamos para allá. A ver, amiga, amigo. También en forma continua y continuada a ustedes como auditorios que son de nosotros. Les agradecemos mucho sus reportes. Entonces, se duelen, se quejan de que pues hay basura por todos lados. Ay, pero es que también la ciudadanía es la fila donde quieran. Bueno, pues para allá. A ver. ¿Se imaginan ustedes a qué horas inician a trabajar los servidores públicos del servicio de media? ¿Y a qué horas salen? ¿Los han visto ustedes trabajando? Claro que sí los han visto. Yo recuerdo en la administración pasada, el doctor Juan José García López se preocupó por el rumbo de la seguridad pública municipal. Y apoyó, apoyó en forma adecuada a los elementos de seguridad pública municipal, a los policías. De tener un sueldo bajo, los aumentó, los aumentó y les llegó el momento dado en que les implementó un salario decoroso. Acorde a su trabajo que realizan, acorde también a la situación de su trabajo. Años van, años vienen, y vemos que los más desdeñados, los menos favorecidos por cualquier administración hasta hoy día, son los trabajadores del servicio de media. O de recolección de media. O de recolección de basura, con ustedes ustedes llamando. ¿Saben cuánto gana el chofer de un camión de media? Cuatro mil pesos a la quincena. ¿Saben ustedes cuánto ganan los muchachos que andan juntando la basura y apuntándolo al camión? Tres mil quinientos pesos a la semana. ¿Será justo a la semana o a la quincena? Perdón, a la quincena. ¿Será justo a la quincena? ¿Será justo a la quincena? ¿Se despiertan? ¿A qué hora se empieza? ¿A las cinco de la mañana? Y es que a las cinco de la mañana ya andan las chupas. Sí, porque yo me despierto luego a meditar a esa hora y escucho el cambio. ¡La basura! Y son las cinco de la mañana y andan hasta las diez de la noche a veces. Eso es verdad. Y hay que decir algo. Ni el doctor ni la basura pudieron contra que la gente, no toda, pero también les vale madre. Porque pasaba que hubo varias veces conflicto en comunidades y en la misma cabecera que estaban jode jode. Que mira qué basura. Se cotejó que los camiones de basura pasaban a la hora. El doctor también mantuvo o trajo camiones nuevos y repararon los que estaban. Y aquí lo único que pasaba es que la gente nada más no alcanzó a llevar la basura a la hora que quitó el camión. Y les vale madre y lo dejan en la esquina. Y lo dejan allí. O sea, falta mucha cultura en manejo de nuestros residuos. De verdad que nos falta muchísima cultura. Una cosa bien importante es que los domingos la basura, el camión recolector, no pasa a excepción del primer cuadro de la ciudad. Y a la gente le vale, sea domingo, lunes, martes, miércoles, sacan su basura. El domingo no saquen su basura. ¿Qué pasa con los comerciantes en el centro? ¿Dónde van y dejan su basura? En el mercado Hidalgo afuera hay para que se dé esa postal preciosa, ¿no? Llegan los turistas y los extranjeros y lo primero que ven en el hermosísimo mercado Hidalgo es los montones de basura. Pero es que es el mismo tema con el tema del agua. Las dos son circunstancias que se deberían de multar o dar una multa de... Primero una de... ¿Pero a quién vas a multar? Yo creo que el diálogo, Luis Raúl. No, es que el diálogo ha habido muchísimo y de verdad que la ciudadanía no entiende. La calle Morelos esquina con Emilio Carranza es otro. Pero es como... ¿De la puerta también? El puente Luis Raúl de la calle Guarapuatino en Guaraquén. Está asqueroso. La gente ahí deja no. Tal vez tan lejos, hombre, ahí en la esquina de Santiriel y degollado donde se anda haciendo la tramitación. Vayan a verlo ahí. Ahí en el bosque que está ahí al lado del negocio de mi esposa. Ya es un basurero, tía. No, y aparte, pero también viene por el tema de multar y porque... ¿Cuánta gente en Péngamos nos está robando el agua? Ahorita guardamos esa tele. ¿Terminamos el de la basura? De la basura. Mire, los empleados de la basura para mí son unos seres sin capa. Ellos llegan y agarran, a veces se lastiman sus manos porque no tenemos la precaución de separar los residuos. Echamos vidrios de botellas, de vasos, de gallinos, de ingresotes. Llegan ellos y agarran la bolsa de plástico. Se cortan. Se cortan. Se cortan. Se cortan. Hay unos que ya le tenían miedo a una señora por recoger la basura. Porque un día aventan el costal y sale un perro muerto. Sí, santa madre. Otro día aliento en el costal y salen tres gatos secos. Estoy en el costal. Estoy en el costal. No sé. Se cayó desde arriba del camión. Estuvo mucho tiempo mal de su brazo. Ya se recuperó. Ahorita él es un entrenador físico. Da crossfit. Y me da muchísimo gusto verlo tan superado. Porque a mí, la verdad, pues yo decía, lo trae muchísimo en el camión de la basura. Pobrecito, le batalló muchísimo. Hoy, gracias a Dios, pues él está muy bien de su brazo. Cosa, situación que no fue similar al joven que también falleció bajo las llantas de un camión. Se cae desde arriba y pues pasa. Han sido situaciones muy complicadas que han pasado servicios básicos. Ojalá que esta administración que está por entrar le ponga el ojo a servicios básicos y los remuneren bien y que quede el presupuesto. Yo si quisiera, Maribel, pues hacerle esa petición a la alcaldesa electa, licenciada de los sacrales de Florencia Moriria. Señora, sí tome mucho en cuenta esa dirección de servicios básicos. Y en especial la recolección de basura, que desde hace muchos, muchos, muchos años ha sido un talón de Aquiles para todas las administraciones que han pasado. Darles la atención que necesitan. Comprar camiones adecuados. Pero sobre todo eso, el salario, el salario de los trabajadores. De veras, es una situación de emigrante en la que están trabajando y por tan poquito dinero. Sí darle una, pues ahora sí, un plus, un plus a esa dirección y en especial a la recolección de basura. Se lo pido encarecidamente de favor que lo aborde. Demuéstrenles que usted es diferente. Así de sí. Yo quiero presumirles que en el municipio de Irapuata, de verdad, miren nada más, qué bonito. Logramos que Irapuata fuera reconocido como el premio internacional de la Escoba de Oro. P. Chicas en algo. P. Pero es Doña Lorena Alfaro, hombre, no estamos en presencia de Corion Mendoza. No. Es Doña Lorena Alfaro. Sí, sí. Puedes hacer una salida de tu mamá. Me siento muy orgullosa, de papá y de la palma de tu mamá. Me siento muy orgullosa. Me estoy contenta que soy grande y soltera y pues tengo que no tener a mis hijos, ¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo por ahí al maestro, hoy abogado, Carlos Canchola, cuando fue titular de Servicios Básicos Municipales durante el gobierno de... El señor de los calores políticos, Jacobo Manríquez Romero. ¡Saludos, jefe! Yo lo recuerdo, el profesor Carlos Canchola hizo un excelente trabajo, no sé si en esa ocasión sí le inventaron dinero a Básicos, pero se la dijo... Me acuerdo que en Básicos estaba de titular Manolo Navarro, un excelente trabajo que hizo Manolo en la frente de Básicos, perdón, al frente del departamento de... Un saludo también para Manolo Navarro. 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 Y, ¡a ver! No sé, no sé... La verdad no sé. ¡Suscríbete! Pero ella ya limpiaba, novedaba y le va a darle la mentira a Bikini. Pues vas a ver a esta administración entonces cómo le da… Una forma de solucionar esto, porque también lo que decimos en el tema del agua. Se está escraciendo el agua y hay mucha gente que la desperdicia porque ni siquiera la paga. Tienen dos o tres tomas clandestinas. Y pues también nunca hubo una solución a ese tema. todo el mundo se hizo de de que pues no pasa nada y no pasa nada entonces ahorita con el tema de cómo ha escaseado el agua pues vamos a ver a ver también qué solución le dan pues dicen las malas lenguas que por ahí ya viene René Mendoza Canchola pues si será que nos va a meter a todos en cintura en el tema del agua pues ojalá ojalá, ojalá hay que porque René volvemos a repetirlo para mí, para mi criterio el mejor director de servicio de agua posada y alcantarillado que ha tenido Péjamo en toda su historia así de sencillo un saludo al güey René de Mendoza Canchola y así como en el otro ya se conoce tú no tienes el video que sacaron en redes el fin de semana de que por ahí los morenos, ¿cómo estuvieron tirnando en el jardín? que la gente la tenían enfadada, ¿no lo venden? no, no lo venden no lo van a decir lo reproducimos sí, lo que pasa en el contexto hay que decirle a la gente ¿pero a título de qué o por qué? pues mencionan lo que ya todo el mundo sabemos hombre, que el pan es ratero y el prima que supuestamente hicieron muchos programas para para que saliera como la elección más cara y toda esta situación pero el tema principal es que ya no tiene sentido estar golpeteando o decir que estos fueron sino que ya se es gobierno y ahorita lo que la gente quiere es que propuestas traes qué vas a hacer este qué pretenden hacer en esta problemática que tenemos si se la van a pasar como a Andrés Manuel y López Obrador que le echó la culpa a los seis años a los panistas y los cristianos ¿sabes qué? a mí me llama mucho la atención déjenme ver si encuentro el video en cuanto al tema justamente de lo del poder judicial híjole un tema de veras es cabroso es cabroso ah mira ahí está es ahora déjame mandártelo sí lo que pasa es que nosotros conocemos y creo que pueden dar más que el tema creo que en redes sociales estuvieron hablando mucho del tema pero de una manera negativa me lo mandaste allá a la cual a Maribel ¿por Messenger? sí conversaciones los que me pasan los reportes en Messenger ok vamos a ver vamos a ver qué bonito lo bonito estimado auditorio qué bonito qué tiene de bonito pues que somos un escaparate para que no 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 para que la gente pues esté enterada de todo lo que lo que acontece de todo lo que pasa pues ahora sigue en todos los ámbitos es el Raúl tiene tantos contactos Maribel que no lo sabe Maribel Maribel 1 Maribel 2 y Maribel 3 a ver Maribel 1 no le voy a mandar hazle como yo me registro en uno como Maribel en otro como Macara y en otro adentro de no los puman bueno si no lo que viene ahí nos anda oye de veras se están censurando mucho en Facebook nosotros subimos alguna nota que no les agrada ¿está de cungo o no uno la tiene? te mando un mensaje a ver bueno el tema del poder judicial a ver estimado auditorio que van a hacer consultas para que ya están realizando el domingo fue aquí en Patreon y es el video que mencionó ah eso a lo que se refiere había abogados ahí pues por ahí fueron personas que conocemos pero nosotros no lo decimos a título personal sino lo decimos por todo el ¿cómo se llama? todo el ruido que se hizo de que ahora queremos saber sus propuestas queremos saber qué van a hacer por esta administración más allá de porque nosotros nos dimos cuenta simplemente perdón a mandar muchos video buenas gracias bueno nosotros sudah адцinta tres 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 ¿Pero quién repartió las tacetas de testa? ¿Pero quién repartió las tacetas de testa? ¿Pero quién repartió las tacetas de testa? Sí, digo tarjetas bienestar, o sea, a lo mejor quiso decir tarjeta rosa, porque déjenme decirle que también por allá hay un tema que también se repartieron tarjetas bienestar. Sí, aunque son nuestros amigos y los conocemos y todo, pero lo que causó ruido es que ellos ya van a ser funcionarios públicos, y bueno, y eso no les quita su libre expresión. Pero lo que sí es que la gente ya quiere saber sus propuestas, ya quiere saber otro tipo de cosas. Eso de que los políticos roban es como que el gato maúlla, pues eso ya... Miren, es un corrido. El teliente malherido, ya casi pa' agonizar, le dijo, oiga amigo, no se vaya, acabeme de matar. Al golfo se le volvió a darle un tiro en la frente, pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teliente. Así están nuestros amigos, hombre... ¿Qué dijo nuestra próxima alcaldesa? Que ya se acabó esa, ya van a ser gobiernos, ya se trabaja para todos, ya pasó la época electoral y estar señalando que si alguien hizo, que si se gastó, que no, de todos nos... Ahí van a tener una auditoría que la auditoría... A ver Luis Raúl, pero el tema principal que estaban manejando allí en el jardín, ¿era sobre la reforma al Poder Judicial? ¿O esto? Pues ahí hablan de tarjetas que se entregaron durante la elección, que le costó mucho a la ciudadanía y... Son temas importantes, pero en este momento creo que hay una etapa que se entra en una nueva fase de gobierno y que ellos pongan el ejemplo de que se puede gobernar de una manera distinta. Miren, ese tema del Poder Judicial no es otra cosa más que el afán de querer dominar a uno de los tres poderes de la Unión. Ahorita ya dominan dos, el Poder Ejecutivo, ya ha entrado por ahí la señora Chiusman, el Poder Legislativo porque tienen mayoría en las cámaras y quieren arruinarse también del Poder Judicial. El Poder Judicial hasta ahorita, hasta ahorita, ha sido el equilibrio entre los otros dos poderes de la Unión. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, envían iniciativas a contentillo del Presidente de la República. Las aprueban todo lo que el Señor dice hay que hacer, lo aprueban, esté bien o esté mal hecho. ¿Dónde lo controlan? En el Poder Judicial. Hablo del Presidente actual de la República, se desganita, se rompe la vestidura diciendo que el Poder Judicial de la Federación es corrupto porque favorece a la ente del poder, porque tiene salarios más altos que el propio Presidente de la República, que porque tiene un bienencomiso, etc. 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 Nada que ver, nada que ver todo eso con el ejercicio legal apegado al derecho de la Judicatura. Ser magistrado no es sencillo. Y ahí está el caso con Lenia Madre, una señora que fue impuesta orando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que la señora no sabe ni dónde está pisando. Ninguna experiencia, ninguna experiencia en la materia judicial tiene la señora. Y para aplicar la ley, para interpretarla, hay que tener experiencia. Si eso es a nivel alto, a nivel magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene encascada. Aquí, aquí simplemente, vámonos aquí a nuestro partido judicial que tiene su cabecera en Tenjano. El partido judicial se compone por los municipios de Guanímaro, Abasoro y Tenjano como cabecera. Y podemos decir que Santana Pacueto, porque Santana Pacueto, o sea, casi es una ciudad. ¿Verdad? Bien. Tres municipios. Estos tres municipios cuentan con tres juzgados menores mixtos. El de Guanímaro, el de Abasoro y el de Penjano. Y cuentan además con dos juzgados de primera instancia en el ramo civil con cabecera aquí en Tenjano. En materia penal son como tres jueces de oralidad. Más aparte, tenemos también aquí una juez de lo familiar. A ver, si se trata entonces de que todos estos jueces sean elegidos por voluntad popular. Maribel, yo te preguntaría, Luzgarón, yo te preguntaría, ¿por qué vas a votar? ¿Te van a proponer abogados de aquí del municipio de Penjano, de Abasoro o de Guanímaro? ¿Te van a proponer abogados para que tú votes? ¿Votarías tú por un abogado aquí de Penjano para que ocupe un juzgado de primera instancia civil aquí en Penjano? Yo no votaría, y les voy a decir por qué. ¿Por qué votar por un abogado de aquí de Penjano para que ocupe un juzgado de primera instancia civil? ¿Estaría dando lugar a los favoritismos, a las corrupteras de muchos años que se presentaban en tiempos pasados? ¿Por qué? Porque al abogado lo voy a conocer, yo sé que es mi amigo, y voy a ir, le voy a sobar su barril. Y ahí tienes tus orejitas. Lógico que me va a fallar a favor los asuntos. Lógico, tengo el recurso de apelación, tengo el recurso de amparo, pero eso es desgastante no para el abogado, es desgastante para el cliente que tiene que pagar por aquellas instancias. Además, ser juez no es sencillo. Yo aquí conozco, conozco muchos jueces que han tenido que escalar desde ser, desde ser simples actuarios, desde ser simples secretarios del juzgado, y ir subiendo y subiendo a través de una carrera judicial, a través de una experiencia que solamente los años, la práctica, el ejercicio de la judicatura deja. Elegir una persona al azar, no hombre, pues hermanos, ¿de qué pido vamos a hacer? A ver, pero tú estás en pleno conocimiento de eso porque manejas el tema, te desenvuelves entre juzgados, bla, 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 bla. Ahora, hace falta la materia de asidismo. Voy a preguntar detrás de cámaras, ¿saben cuáles son los tres poderes de la unión? ¿Sabes cuáles son los tres poderes de la unión? No, 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 no me cogíes. Detrás de cámaras no saben cuáles son los tres poderes de la unión. Y así está la mayoría. De verdad, espero que ustedes detrás de ese aparato celular, sí sepan cuáles son los tres poderes de la unión. Pero si la mayoría de la ciudadanía mexicana, las juventudes de ahora, no saben, ¿qué podemos esperar? De verdad, ¿qué podemos esperar? Aquí vemos a Norma Piña en donde está exhortando a la presidenta virtual electa y en donde está exhortando al presidente, que afortunadamente ya se va, a tener un diálogo con él en relación a todo este tema que estamos ahorita abordando. ¿Y qué le contestan? ¿Qué le contestan? ¿Qué le contestan tan burdamente? A uno en primera instancia le dice, a ver, ¿por qué ganan más que yo? Esa fue su excusa, ¿por qué ganan más que yo? Pero es que la constitución dice que nadie debe de ganar más que el presidente. Y que pues que él lo único que pretende es empezar a enviar la casa. ¿Y por qué no empieza por su casa, señor presidente? ¿Qué le contestan? ¿Qué le contestan? Pues que el pueblo mandan y que el pueblo elige y que una vez que el pueblo haya elegido, pues obviamente que estos servidores públicos que van a entrar al proyecto judicial, pues no le van a fallar al pueblo. ¿Cuántas veces no nos han fallado? Tiene otra palabra. Efectivamente, vuelvo a reiterarlo, aplicar la justicia, administrar la justicia no tiene nada de sencillo, ¿eh? Nada de sencillo. Mis respetos, mis respetos para los jueces menores, para los jueces de primera instancia, para los jueces de normalidad, para los magistrados de los supremos tribunales de justicia de la nación, para los magistrados de la nación, para los magistrados de los tribunales de justicia, de los gobiernos de los estados, para los jueces del distrito, para los magistrados unitarios, para los magistrados de los tribunales colecteados de ese punto, Porque son gentes que administran la justicia y la administran bien. Retero, a mí, a mí en lo particular, me tocó vivir aquellas épocas en que sí era rable, lo hacíamos, lo hacíamos, nos convertíamos también en unos corruptos, en darle dinero a los jueces a cambio de favor del justicia. Al menos aquí en el estado de Guanajuato eso se acabó. Y es más, yo hay jueces, a mí, a los amigos, hay jueces que ni siquiera conozco. Para mí tan lejos, aquí en el juzgado segundo civil, que lo trabajo de forma continua y continuada, no les digo que todos los días voy, pero por lo menos tres o cuatro veces a la semana ahí estoy, no conozco siquiera los jueces. Y si no lo conozco, pues ¿cómo voy a ser capaz de ofrecerle una prebenda? Porque vaya a favor, por Dios santo. Que no lo sé. Voy a pedirle a mi Raúl que me ayude con los comentarios, por favor, que tiene nadie. Bueno, ya se nos acabó el chaiote. Ya se nos acabó el chaiote. La década. Pero creo que sí es bien importante el tema que tocaba Norma Piñe, que debe de haber ese diálogo. No sé por qué el presidente de la República se cerró con muchísimos sectores a tener un diálogo. Creo que un gobierno debe de ser de puertas abiertas para todos, porque gobierna para todos. Con algo estamos en presencia de un gobierno de todo, italiano, importante, italiano. Ah, gracias, bueno, porque ya están peleando en el Facebook. ¡Tú, cuéntanos! Pero mira, dice nuestro amigo Juan Carlos Meléndez, hay mucho por hacer, venganlo, y es bueno que los ciudadanos empecemos por hacer el cambio. Pues, lo vamos a empezar a hacer, pero yo como ciudadano me comprometo a que no, ya que robó este, chizo esto, no, 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 no. Aquí se me van a poner a trabajar todos los que trabajan. ¿Quién es Juan Carlos Meléndez? Sí, pero... Que ayer tuvo un programa. Un programa excelente. Ah, sí. Con invitado especial. Pero te vamos a comentar esa parte, porque le hiciste preguntas al doctor y no te las... Sí. ¡Ay, ese pinche... No, que es un zorro. Es un zorro. Pero oye, me sorprendió muchísimo que aquí dejó de manifiesto que su coordinador de campaña fue Julio Mendoza. Sí, cuando fue el doctor de la primera elección. ¿Y ahora qué pasó? Pues, si muy sencillamente él quiso dejar a los nuevos... Pues, ya que está Juan Carlos aquí, hay que editar la segunda parte de lo que... No, que fue el programa el día de... Sí, pero hay que decir por qué también. Con la comenta del auditorio. Veanlo. Es que resulta que aquí hemos comentado mucho, se nos ha salido una aquí otra y el que la cachó la agarró a mí, que se sabe que muchos panistas estuvieron trabajando en la campaña de Morena. Hay unos que lo hicieron públicamente como... Que ya dijeron realmente, yo me voy con Josajami y lo apoyo, y lo hicieron públicamente. Pero hay otros que están por detrás y después ahí andan con el pan y después andan con Morena. Estuvo circulando en redes sociales, ¿y de dónde son? Sí, no nos mandaron videos donde... No los podemos mostrar porque son privados, ¿no? Pero cuéntales que hay... Pero ¿por qué privados y públicamente ya están en redes sociales? Pero algunos se escuchan hasta las conversaciones. Bueno. Eso es lo interesante. Bueno, el tema es que los videos que nos hicieron llegar es gente que sustenta hasta con participación muy fuerte en el pan, pero están acá con Morena en la... ¿cómo se llama? O sea, sopanistas de corazón. Pero morenistas de la práctica. Pero morenistas en lo oscurito. Esa son bien, ¿cómo se diga alguien que eso? Que no sé qué cosa tienen mis ojos, que puro traidor, puro inerte y puro corrupto, pero... Ay, si le quedó el saco, póngaselo, no voy a decir que sabemos. Aquí lo bonito es que se vienen las internas del pan y pues ahí van a salir esos videos donde están muy, muy arrasados con los de Morena, porque... Pues o son unos o son otros. O ya de plano que se vayan a Morena, pues, vas el picho. A ver, es que mira, yo les voy a decir algo, de verdad. Ayer hablaban en el programa con Juan Carlos que no hay perfiles femeninos para las futuras elecciones a la alcaldía, ¿no? Pero sí los hay, pero con el gobierno, o vamos a decirlo de Diego Sinueco, no se les dio la oportunidad a esos perfiles que la buscaron ya sea para una diputación local, para X o Y, y no se les dio la oportunidad. ¿Qué hicieron? Pues chapulinearon a Morena internamente o debaquito del agua, como ustedes quieran ver, pero sí hay perfiles. Puedo, puedo, puedo mencionarles, pero vamos a dar protagonismo. No, pero sí hay perfiles, nada más que se fueron ahorita a trabajar la alcaldesa. Es que el problema es que mira, por ejemplo, el contador Perni Martínez era panista, pero él públicamente se decanta en favor de ellos a panistas. Sí, sí, sí se deja ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se le respeta porque dicen, bueno, tomó una postura y se cambió a otra, es respetable. Ah, claro. Mira, yo digo que donde ya le estás dando frutos, tienes todo el derecho de ir a donde sí. Pero los que todavía ponen puestos de gobierno en el gobierno del estado porque son panistas. Y ya van a que pasan chingados. O sea, les pintamos la mitad azul y la mitad morena. Y ahorita que dices de mujeres, aquí nos estamos viendo Inés Oliva, un saludo. Saludos, Monta. Ella está para una diputación y creo que haría mejor papel que las que pusieron ahorita. Y de los mejores servidores públicos que conocían. Y ella ha demostrado con trabajo que la gente se acuerda en la pandemia a quien estuvo muy activamente trabajando. Y nunca van a recordar a Inés Oliva como una persona gestuda y de maltrato. Jamás. Siempre muy consciente. Si no conoce el temita, te dice, oye, ¿cómo ves esta situación? Pero ella jamás de los jamáses se mete en camisas de observar. Entonces, eso ahora sí que es muy, ¿cómo se le puede decir? Muy prudente. Muy prudente. Estas doble cara los esperamos en la elección interna, porque ahí van a, a ver, hasta la pinche cámara se la vas a enfocar así. Miren, este es el que anda a brazos y besos con morena y ahora aquí lo tenemos nuevamente en el pan, para que les dé vergüenza. ¿Por qué no? Eres malo. No, es un peor. Como la carne de puerco. No, es un peor. Ay, es un peor. Ahora ya no nada más es el decapitador de regidores, ahora es el decapitador de falsos... No, pero es que los morenistas también no los traves así, pero... No, no, cuando eres como de un partido, se me fue la... Militantes. De falsos militantes. No, pero es que fue, por ejemplo, en el evento de Sakami, que vino Chibi, que también un chingo de panistas ahí besos y abrazos a todos. Pues es que se valen en tu partido, ya no tienes futuro, brinquete para donde sí lo tengas. Sí, pero el chiste es que andan en los dos lados. Ah, ok, pues andan en los dos lados, ok, entonces no se valen. O sea... Y dan que, para yo o para acá. Sí, o sea, el chiste es que ya lo vimos en Morena, y el día que sean las elecciones de que somos militantes, porque hay que decir también, mira, si en las internas ponen el tema de que los militantes, este, les toque votar para elegir a su presidente de partido a nivel local, ¿qué va? ¿Van a andar tras el pinche billete, sí o no, Luis? ¿Qué no se acuerdan a veces que dicen que dejaron un voto, costó un tractor o una cosa así? Oigo, sí. Pero bueno, a ver, más comentarios, por favor. El tiempo se nos está yendo, se nos escurre entre las manos como el agua. Ay. Ya se están peleando. Por ahí también nos mandaron... Ay, ahorita hay unas capellacas que pisieron el Luis Despote, no sé qué tal. No, no. Pues el señor dice que no. Dice el forastero misterioso y se está peleando con Eduardo. Con Eduardo López. Bueno, pues es que así es la chorcha en el Facebook. Pero, ¿qué digan? Como dicen, el hermano, ¿el hermano esto cómo dice? Me están levantando una campaña de diformación. No, 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 sí. A ver, ¿no es un licor de locución que hasta un OVNI se lo había robado en un noviembre? Ah, sí, 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 sí. Entonces, pues así están las redes. Pero sí. Mi papá está todo apurado porque mi mamá no se gaste su dinero en Las Vegas. Es que acá ya lo traen de Chaneque, el juente de OVNI. De Chaneque, que se lo robó un OVNI. Pues ya lo han visto en la película de Santos, el enmascarado de plata. Toda esa noche. Contra los marcianos. No, Aluche era el de Miguel. Ay, me pidió las cosas. Sí, me pidió, me pidió, me pidió, me pidió, pero el Aluche era muy bonita, así chiquito como yo, me pidió, pero fin, carnal, eh. Y luego también luchaba, él llegaba con tinieblas. Y a los gandotes llegaba y les daba en los negros aquellos de Batman. No, una chulada lucha. No, sí, en esa película Santos, como los marcianos, los suben por allí a un cartillo volar. Lili, ¿y cómo ven lo de Samarripa? De que pusieron, que le manden una carta para decirle, como que le despediré y para recalcarle cosas. Pues ya para qué, eso a mí me hace una perdera de tiempo. Miren, yo vuelvo a reiterarlo, no defiendo al señor Samarripa, no lo defiendo, pero por evento, todas las prestaciones que le están despochando y que va a decidir, están marcadas en la ley. Pues ya sé, ya le presentó su informe a los, ¿cómo se llama? A los diputados, déjame, me lo busco por ahí esta imagen, presentó el este, su informe que fue en el mes de enero, si no me mal me equivoco, y por ahí los diputados le hicieron un cuestionamiento, la A, X y Y, pero por ahí yo subí un tipo meme en donde el querido fiscal... Déjenme giro la pantalita, a mí sí se ve, ¿alcanzan a leer? Lástima que ya no fue... Que ya no me volvieron a ratificar. Ahí enfrente, Samarripa comparece ante el Congreso del Estado de Guanajuato. Lástima que ya no me volvieron a ratificar. ¿Cómo ven la situación? Pues ya se va. Ya se va. Ya se va, ya se fue. Sí, pero a ver, junto con Pegado, en la cuestión de, ahorita que hay mucho tema con el, aquí en Péngamo, que próximamente nuestra alcaldesa comentó que simplemente van a ser como un cierre de caja. Encontramos esta administración así, y se manda a la auditoría del Estado. Entonces, la auditoría del Estado, pues es la que va a evaluar dónde hay inconsistencias respecto al buen o mal actuar de esta administración. En cuestión financiera, ¿no? Ajá. Pero entonces, si hay una dependencia que fiscaliza los recursos, quién se chingó el dinero, quién no, ya, Morena, ya, ¿para qué va a empezar con esas ondas? No, que ellos entrando digan qué van a hacer, porque si empiezan a chingar que el pan robó y quiso y que volvió, eso ya qué, si quién le arrancamos más abajo y nos vamos a la época de Jacobo, para, ahí no, ahí era pura felicidad. Creo que lo importante es que nosotros como ciudadanos, estemos conscientes y muy con el dedo en el renglón de que la administración que entre, llegue a trabajar. Sí, que no se ha chismes. Llega a trabajar, se deje de chismes de politiquería, de madurería, y que trabaje. Que trabaje. Que trabaje. Que no hay chismes, ¿no? Bueno, ya nos acabó el tiempo, yo los quiero dejar con esta imagen, lo subió por ahí nuestro amigo León Hernández, a quien le mando un saludote, también tiene por ahí la página de veamos cuántos penjameses tiene en Facebook, y es el hombre más álbum registrado. Y por ahí yo le comento, yo viendo este video con unos 50 metros de pura sabiduría, ¿a qué me refiero con esto? De que mucho se nos ha denostado, mucho se nos ha denestado a su servidor camarero y a su servidora por ser bajitos. Pero si ustedes creen que con eso a nosotros nos puede, no hombre, a mí me encanta ser bajita. Me fascino tal como soy, me amo tal como soy, y no porque ajenos tengan prejuicios, pues esa ya es bronca de ellos. Ay, ¿cómo lo son? ¿Cómo lo son? ¿Cómo lo son? ¿Y a quién? En fin, como fuera, me pudo calcutá, sin compositos están. Tiren, ya vemos de todo, ya vemos negritos, ya vemos negrichas, ya vemos buenos camarones, ya vemos buenas camarones, ya vemos gente que demasiado pesa, otros como yo, os digo, flaquillos, minusvados, ya casi, casi, hay de todo en esta línea, nadie es perfecto, es calimentario. Así es que, ¿pa' qué se la chengan, hombre? A nosotros no nos afecta, eh. Afortunadamente, estamos bien controladitos del cerebelo. Dijo uno del cerebelo, eh, no del cerebro, pero aquí él decía del cerebro. Hay mucho amor propio, corazones, mucho amor propio. Sean felices, hombre. Se despide, te hayan querido luego. Vamos a agradecerles porque... De capitador de... Que a él nos dicen que sí nos venden, que a él nos dicen que sí nos hacen el favor de su atención y pues, tenemos que seguirle porque no vamos a querer chismes en la verdad, es un puro trabajo y el que esté de huevón no va a ver cámara oculta o ya te caché como en TV Azteca, pero... Ay, qué humor. De huevón y de chismosos. Eh, no queremos huevón ni chismosos, puro trabajo, Daniel. Puro trabajo. Vivan y sean felices, trabajen, respeten a su prójimo, amen mucho. Y iba a decir por ahí otra palabra, pero también cojan mucho. Ay, no queremos. Esto fue, amigas, amigos, sobre la mesa. Ustedes no tienen nada y nosotros tenemos los haces y tercias de reyes.